Comencemos nuestro entrenamiento. Estabilícese contra una pared o puerta. De pasos. Gire su cuerpo todo lo que pueda. Disfrute de los movimientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mantenga su espalda recta. Coloque sus manos detrás de su espalda. Céntrese en trabajar los músculos de su espalda. ¡Gracias! 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 Tiempo de descanso. Mueva activamente sus brazos y caderas hacia los lados. Siga el ritmo de la música. ¡Gracias! 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 ¡Haga estos movimientos simultáneamente! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Tiempo de descanso! Estabilícese contra una pared o puerta. De pasos. Gire su cuerpo todo lo que pueda. Disfrute de los movimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mantenga su espalda recta. Coloque sus manos detrás de su espalda. ¡Céntrese en trabajar los músculos de su espalda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo de descanso! Mueva activamente sus brazos y caderas hacia los lados. Siga el ritmo de la música. 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 ¡Tiempo de descanso! Mueva activamente sus caderas de lado a lado. Flexione sus brazos por los codos. Respire de manera uniforme. Mueva activamente. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Mueva activamente sus caderas de lado a lado. Levante sus brazos. Haga estos movimientos simultáneamente. Mueva activamente. Mueva activamente. Mueva activamente. Mueva activamente. Mueva activamente. Mueva activamente. ¡Tiempo de descanso! ¡Felicitaciones! ¡Lo lograste! Eres increíble y puedes estar orgulloso de ti mismo. ¡Atención! Para obtener los mejores resultados, repita este ejercicio nuevamente ahora. Tal entrenamiento inicia un proceso intenso y prolongado de quema de grasa en tu cuerpo, lo que inevitablemente lo llevará a obtener el resultado más rápido.